¿Cuáles son esos compárteles definitivos logró el racismo? Ahora está bien los cerdes. Creo que me estás preguntando a ver si veía el empate controlado antes que la derrota. No lo veía controlado. No lo veía controlado. De hecho por eso ha sido el cambio. También pasamos a cinco porque, bueno, tras meter el empate a uno, pues hemos optado al juego directo y como estamos optando al juego directo y luego no había quien parase a Eber, he dicho para parar a Eber tenemos que hacer algo porque Miguel estaba con tarjeta, Anaz estaba con tarjeta, todos los de alrededor de Eber estaban con tarjeta y por varios argumentos, entre ellos cuando ha salido Nieto también está dudando en ponerme de cuatro, pero bueno, he pensado también que Nieto iba a coger balones entre medias y con dos puntas como la TAN en tal referencia. Por varias razones nos hemos puesto de cinco y yo creo que ni con cuatro ni con cinco hemos sido capaces de neutralizar, aunque es verdad, aparte de la estrategia, aparte de la estrategia, no había sensación tanto de peligro, tanto tampoco. Pero en la estrategia, pues sí. Bueno, y esa es un poco el respeto a tu pregunta, pero me gustaría hacer un poco la valoración. Somos un equipo que ahora mismo a las primeras de cambio el primero es gol. A las primeras de cambio el primero es gol y siempre estamos por retras del marcador, donde empieza el ataque posicional tuyo y la defensa posicional rival. Y en esa primera parte he terminado enfadado porque no hemos hecho lo que teníamos hablado, no hemos seguido el guión hablado y por eso he terminado enfadado la primera parte, más que por el juego, que yo creo que teníamos un partido, es verdad, con más calidad. El Ferrol, pues cada vez que pasaba el mediocampo era ocasión de gol, ¿no? Y bueno, hemos hecho un par de retoques en el descanso, hemos salido bien, pero una vez que hemos empatado hemos optado al juego directo y yo creo que ahí se nos ha ido un poco el partido porque ellos en el juego directo también lo han parado bastante bien y siempre era sacar largo y venían en contra nosotros, ¿no? Y ahí no hemos podido parar a Ever y por ahí ha ido el partido, ¿no? Ni con el cambio. De hecho, creo que la última jugada en la que viene el córner, el que sale a parar a Ever es el central de ese lado, ¿no? Entonces, ni saliendo central ni saliendo lateral, solo le ha faltado un centro que la rematase a él, ¿no? Un centro suyo que la rematase a él. Para mí ha sido el solito. Tengo la sensación de que él solito nos ha ganado el partido porque, bueno, con el mismo sistema de juego por la izquierda no han profundizado. A la IOTO no ha sido hoy yo creo que tan, 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 tan cuchillo, tan, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo creo que entiendo que ha pasado en el partido de hoy. La primera parte quizá del Racing tuvo las mejores ocasiones, espero que vosotros no os desenganchaseis del partido. Incluso en la segunda, entrasteis mejor, tú metisteis ocasiones, empatasteis, y incluso tú metisteis ocasiones más. Sí, es verdad, ¿no? En la primera parte, aparte de que lo que nos está pasando ahora mismo es, cada primera jugada, ya que existe un golazo, un auténtico golazo, siempre es gol, porque llevamos en los últimos 6-7 partidos, hasta el minuto 10-12 un gol encajado, ahora empieza a actuar ataque posicional y el rival en defensa posicional. Y en esa situación, yo creo que hemos llegado bastante, y yo no le veía defensivamente al Ferrol como, pero llevamos arriba y el centro no pasaba a la rodilla, ¿no? Y entonces rechacé y a la contra nos cojían, y entonces ahí han venido un poco las contras esas que han venido con ocasiones para el Ferrol, ¿no? Que tiene argumentos de todo tipo. Tiene argumentos de juego directo, tiene argumentos de uno contra uno, tiene argumentos tácticos, y así ha ido la primera parte, ¿no? Nosotros cómodos con balón, yo creo que el relación de Ferrol no estaba cómodo, creo, con balón, pero no hacíamos tan tanto daño arriba, y ellos sí, en cada transición hacían daño. ¿Cuál es la razón por la que el equipo lo está vencajando tan temprano? ¿En la primera jugada? ¿Es para que lo que ya corra? A ver, puede haber varios argumentos para ello, ¿no? Puede haber varios argumentos, pero el balón parado está siendo determinante, ¿no? Hoy también, pum, 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 pero el nuestro y el de los rivales, los dos a balón parado, ¿no? Y es indudable que lo paramos. Ves a los equipos, la foto, y dices, ¿por cómo nos tenemos que sufrir? ¿Por cómo nos tenemos que sufrir? Pero bueno, es... Con ello ya sabemos vivir, con ello lo hemos vivido, con ello lo hemos vivido, con ello sabemos vivir, y con ello sabemos saber vivir todavía. Porque en un momento duro... Ah, duro, sí, duro. Creo que hemos perdido... Tres de los últimos cuatro partidos, tres de doce, estoy súper orgulloso de los jugadores que tengo en mis manos, como todo el mundo, con sus carencias y con sus virtudes. Súper orgulloso. ¿Listo? Bueno, vale. Gracias.